MediaPro Hola, vamos con los principales titulares de la jornada. El grupo MediaPro y la oficina productora Burman anunciaron anoche en Buenos Aires un acuerdo exclusivo que abarca el desarrollo de contenidos televisivos y formatos para el mercado internacional y que será además presentado el próximo octubre en Mixto. Asimismo, MediaPro aprovechó el encuentro con la prensa para inaugurar su segunda sede en Argentina. Básicamente celebrar el acuerdo entre MediaPro, la Casa Matriz de España y la oficina Burma para el desarrollo de contenidos globales. Rodadas fundamentalmente en América Latina o en España y en español. Argos inauguró su ambicioso centro de producción independiente. La productora mexicana Argos inauguró esta semana en Tlalnepantla su flamante centro de producción independiente Gabriel García Márquez con seis foros y una inversión de 16 millones de dólares. Todo TV News habló con su director Epic Menio Ibarra durante su presentación. Estamos operando básicamente como un pequeño estudio con todos los servicios integrados. Y eso se trata de ponerlo al servicio de la industria. La fórmula de Netflix según Ted Sarandos. Ted Sarandos tuvo su turno esta semana en el tour de verano de la Television Critics Association. A continuación, las principales revelaciones del CCO de Netflix. Los shows con el mayor buzz de la Comic Con. La edición 2016 de la Comic Con de San Diego trajo un verdadero hito para la televisión que superó el cine en buzz en las redes sociales. En todo TV News les ofrecemos los 10 shows que más sonaron. HBO duplica su producción original en América Latina. Una nueva serie dramática en Brasil. Apuestas a formatos diferentes en México y la expansión en Colombia y Argentina. La compañía ha dado un salto de cantidad y calidad en su compromiso con la producción local en América Latina. La telenovela griega Brusco llega a Estados Unidos Hispano. La productora y distribuidora Bip2000TV anunció este jueves que Brusco se verá en Estados Unidos a través de Mundo Max, sumando así su décima venta en la región. Estas y otras noticias ya están disponibles en todotevenin.com.